Seguimos en esta charla con Carolina. Estábamos justo mientras cruzábamos la calle pensando en la cantidad de femicidios de Neuquén y se empiezan a mezclar... En mi caso se me cruzó también lo de esta señora que apareció ahorcada en el auto. Creo que cerca de Catica, ¿verdad? Y uno de ahí tanto femicidio de Eliaguado. Después todos los casos que tienen que ver con lo que vino después de las ovejas, que fue un doble femicidio. La participación también de algunos sectores de la policía encubriendo. El tipo no lo encontraban por ningún lado y resulta que estaba ahí. Bueno, el tema es que en algún momento las intervenciones del Estado, que eso ya te lo dejo a vos, terminan siendo esto de que decíamos en un principio casi un acting, ¿verdad? Y esto de la desfinanciación. Vos me decías recién que las casas refugio en realidad no alcanzan. No, por eso solicitamos que se amplíen la cantidad y que existan en el interior de la provincia también esa posibilidad de refugiar mujeres víctimas. En relación ahora que estábamos charlando lo de los femicidios, lo que ocurre después de un femicidio también es importante de ver, porque hay leyes que todavía es muy difícil que se concreten en la vida de los familiares de las víctimas de las víctimas de los femicidios, como por ejemplo la ley Brisa, que es de reparación económica a las hijas de las mujeres, porque las mujeres víctimas de femicidios, ¿no? Por lo cual nosotras creemos que hasta tanto suceda, que se efectúe, que claramente esperamos que se agilicen los plazos para quedar con esa respuesta. Es decir, creemos que también en la provincia tiene que existir un aporte económico a las familias víctimas de femicidios, como también a mujeres víctimas de violencia, porque se recrudece aún más la posibilidad de riesgo cuando la mujer, además de sufrir violencia de género, está transitando una situación de vulnerabilidad económica. Entonces creemos que la provincia debe tomar nota de eso y facilitar los aportes económicos para la población, para esta población. Hablame un poco de tu trabajo en la línea y qué has visto desde que arrancó el... o qué nos podés graficar desde que arrancó el aislamiento. Sí, yo trabajo en la Guardia 148, que digamos, para hacer la diferenciación, la línea es que en recepción de los llamados realizan los despejes y cuando considera una situación de riesgo de vida es que convoca a la Guardia 148, que es el desarrollo social. Hay familias, o hay mujeres, perdón, que se trasladan desde localidades del interior a la capital neuquina porque es acá donde se puede responder con la posibilidad de refugio, alejándolas de su círculo también, mientras tanto sucede la instrumentación para la expulsión de los varones agresores de los hogares. Entonces, en relación a eso, es que considero que hay como una revictimización, digamos. Respecto a estas políticas que pueden ser hoy por hoy más o menos proactivas, ustedes han notado que, calculo que se lo habrán puesto en la carta, que nos podés contar, de algunas falencias ya urgentes que se podrían haber solucionado mucho antes, incluso del aislamiento. Todo lo que mencionamos. Porque, en realidad, lo que mencionamos en la carta y las propuestas luego son también cuestiones que las venimos viendo hace tiempo y lo que hizo esta situación es agudizar la problemática, digamos. Acá lo importante también es mencionar que, así como en el interior, no hay equipos específicos en la temática, sino que los trabajadores hacen múltiples tareas, muy importantes, pero sin especificidad. Claro, porque te llega un abuso infantil, te llega un... Te llega, sí, violencia de distintos tipos. Entonces, lo que hay que reforzar es esos equipos con recursos materiales y mejores condiciones de trabajo. Mejores condiciones de trabajo. Por ejemplo, en el convenio colectivo, que es de desarrollo social, las guardias no están instituidas todavía. De hecho, estamos... Bueno, esta situación no lo ha posibilitado, pero veníamos en coordinación también los dispositivos de la subsecretaría de familia, en coordinación con el sindicato y el gobierno, para ver de qué manera se instrumenta. Ellos mismos diseñaron y escribieron la letra de ese convenio que después... ¿Y qué significa que las guardias no están contabilizadas? De que te pagan el ítem desde otros lugares, digamos. Casi que estás laburando en negro, por el momento. El convenio especifica que te tienen que abonar un determinado porcentaje por actividad crítica. Los dispositivos de abordaje de la subsecretaría de familia, en este caso, que trabajamos con la 2785, la 2786 y la 2302, que son leyes sobre la violencia familiar, violencia hacia las mujeres, y la ley de protección a niños, niñas y adolescentes. Es actividad crítica porque justamente se trabajan, en términos generales, los dispositivos con abusos infantiles, con violencia familiar, con violencia de género, y eso es crítico, digamos, para los trabajadores, y ese ítem que hoy están cobrando las personas que están en guardia, lo debería cobrar toda la planta de la subsecretaría de familia, sobre todo estos dispositivos, que ya iniciamos acciones para ese reclamo, y que la guardia sea considerada otro ítem aparte, y con un pago diferenciado. Qué increíble que tengamos que estar hablando de esto, ¿no? Porque es tremendo, estamos hablando de que tenemos la violencia machista, un nivel de violencia verbal e ideológica, incluso de actores del poder político, con estas declaraciones provocadoras. Una falta de asistencia en el interior, y ahora, también tendríamos que pagarnos lo que corresponde. Este es el cuadro de situación con el cual hoy Neuquén también enfrenta esta situación de la violencia machista, o de las violencias, y este reaprender constante que tenemos. Yo creo que está también ese nivel de aguante por la capacidad que tienen las organizaciones feministas, en Neuquén, ¿no? Que pareciera también eso, que es una especie de alivio, en el aspecto de que toda esta información, o esta sistematización, no sería posible sin ese aguante que hay, ¿no? Que no es solamente el 8 de marzo, sino desde las socorristas, hasta el laburo que están haciendo ustedes, que está las 24 horas del día. Sí, el trabajo diario de las organizaciones feministas es importante. Además de que muchas veces las mujeres confían o saben, o tienen mayor confianza para contar su situación, también a las organizaciones feministas, porque hay descreimiento también de lo que sucede a nivel institucional. Claro. Con lo que acabamos de mencionar en el transcurso de la entrevista, da cuenta de por qué las mujeres no confían. Aún así, creemos que es una posibilidad muy importante la que las mujeres puedan realizar la denuncia, estar acompañadas en ese proceso, y considerar la asistencia psicosocial para ellas también. ¡Viva el voto feminista! Estamos cerrando, Ricardo. Muchas gracias por la paciencia. Disculpas por los quilombos logísticos que nos encontramos. Pero bueno, lo pudimos hacer y lo pudimos sacar. Nada, y toda la info para contactarse y seguir buscando, ¿no? A través de las páginas de todos. Sí, muchas gracias por el espacio y por cualquier inquietud, conocer también los datos estadísticos que manejamos, la actividad del observatorio o las actividades de Mumala, pueden encontrarnos en el Facebook, Twitter e Instagram como Mumala Neuquén. Genial. Gracias, Caro. Nosotros seguimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartago hoy desde las calles, ya en la cuarentena un poco más flexibilizada, pero nada ha cambiado respecto al machismo y la violencia de género en Neuquén. Ya nos encontramos la semana que viene acá por nuestro canal. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.